Te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Chivas contra Santos, horario alineaciones probables y donde ver por televisión el partido amistoso desde el Río Tinto Estadio Un Chivas y Santos Laguna se miden este miércoles 15 de junio a las 20 horas partido amistoso a disputarse en el Río Tinto Estadio Un de Sal Lake City. Ambos equipos ajustan detalles rumbo al inicio de la apertura 2022 de la Liga MX. El Guadalajara viene de golear 4 a 0 a los caimanes de Colima en su primer juego de preparación, mientras que el cuadro de la Laguna hizo lo propio con doble victoria sobre Mineros, 3 a 0 y 2 a 0 respectivamente. Para ambos equipos este será el inicio de la gira estadounidense. El rebaño jugará el sábado contra el Atlas en Chicago, mientras Santos chocará con Monterrey y Tigres en Texas. El conjunto rojiblanco no tendrá elementos como Jesús Molina, Jesús Angulo e Isaac Brizuela, quienes se quedaron en Verde Valle para continuar con su recuperación. Tampoco estará Fernando Beltrán. Concentrado con la selección mexicana, en contraparte se integran. Futbolistas como Alexis Vega y Roberto Alvarado. Del lado lagunero, el gran ausente será Carlos Acevedo, integrante del tricolor que disputa la Liga de Naciones de la CONCACAF. Alineación probable de Chivas. Raúl Rangel, Miguel Ponce, Jesús Orozco, Irán Mier, Antonio Briseño, Alan Mosso, Eduardo Torres, Gael Sandoval, Pavel Pérez, Sebastián Martínez y Paolo Irizar. Alineación probable de Santos. Gibran Lajud, Emilio Orrantia, Hugo Rodríguez, Mateus Doria, Rivaldo Lozano, Alan Cervantes, Ronaldo Prieto, Brian Lozano, Leonardo Suárez, Eduardo Aguirre y Harold Preciado. ¿Cómo ver en vivo el partido? Aún no hay transmisión confirmada en México, mientras que en Estados Unidos dicho compromiso sería difundido por Telemundo.